Casi llorábamos los dos Cuando lo fuimos a dejar en el taller del compra-venta Ni el coche nuevo nos borró la sensación de traicionar A un viejo amigo más que fiel Yo ya empezaba a prosperar y no era cosa de alternar Desde un modesto utilitario Maldito crédito social que nos obliga a prescindir De tantas cosas al vivir Nuestro viejo seiscientos testigo discreto De tantas promesas, de sueños inquietos Cubijo perfecto de aquellos momentos tan llenos de ti Aparcado en las sombras, encendida la radio Nuestro primer lecho fue su asiento estrecho Donde dimos cuenta de aquellas urgencias de amor juvenil Tienes razón, hay que admitir Que algo en nosotros pudo morir El mismo día que del seiscientos me desplundí Recuerdo a un cacique con dolor Cuando un camión nos envistió Y lo dejó para el arrastre El guardabarros y el capot Eran un triste acordeón Como cansado de tocar Y en medio de la confusión El camionero se empeñó En calentarme bien los morros Aunque al final todo acabó En amigable discusión En torno a un solo y un chinchón Nuestro viejo seiscientos testigo discreto De tantas promesas, de sueños inquietos Cubijo perfecto de aquellos momentos tan llenos de ti Aparcado en las sombras Aparcado en las sombras Encendida la radio Nuestro primer lecho fue su asiento estrecho Donde dimos cuenta de aquellas urgencias de amor juvenil Tienes razón Tienes razón Hay que admitir Que algo en nosotros Pudo morir El mismo día Que del seiscientos Me desprendí Ay, nuestro viejo seiscientos Testigo discreto De tantas promesas, de sueños inquietos Cubijo perfecto de aquellos momentos tan llenos de ti Aparcado en las sombras Encendida la radio Nuestro primer lecho fue su asiento estrecho Donde dimos cuenta de aquellas urgencias de amor juvenil Ay, nuestro viejo seiscientos, mira Testigo discreto De tantas promesas, de sueños inquietos Cubijo perfecto de aquellos momentos tan llenos de ti Ay, aparcado en las sombras, nena Encendida la radio Nuestro primer lecho fue su asiento estrecho Donde dimos cuenta de aquellas urgencias de amor juvenil Salud cura de el Per aisle Puntas Cuatro 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 Cuatro